Las fiestas se acercan y con ellas los conciertos en la Plaza de Torosvieja. El Ayuntamiento de Tarazona continúa apostando por la música como uno de los platos fuertes de las fiestas generales de la localidad, que este año contarán con las actuaciones de Blas Canto, de Marco Flamenco, Sweet California o Tequila. Todos los conciertos serán gratuitos. La semana de actuaciones musicales la inauguran los turasoneses Mario Martínez y los Walker, que pondrán en escena lo más variado de su repertorio en la noche del lunes 26 de agosto. El siguiente en hacerlo, el día 28, será el cantante Blas Canto, ex-vocalista de la banda Aurin y ganador de la quinta edición del programa televisivo Tu Cara Me Suena. Un día más tarde se subirá al escenario de la Plaza de Torosvieja el artista de Marco Flamenco, que triunfa en las redes sociales con su tema La Isla del Amor. La noche del 30 de agosto los protagonistas serán Sweet California, que pondrán el toque joven a las fiestas de la ciudad. Los rockeros madrileños Tequila ofrecerán el 31 de agosto su espectáculo Adiós Tequila Tour, la gira de despedida de los escenarios del grupo formado por Ariel Roth y Alejo Stiebel. Sin duda, todas estas citas musicales serán un éxito como en años anteriores. Buen ambiente y buena música que los turasoneses podrán disfrutar durante las fiestas en honor a Sanatilano. Salí de casa con la sonrisa puesta. Salí de casa con la sonrisa puesta.